hola hola chicas y chicos como están bienvenidos a mi canal cocinando con judith en oklahoma y hoy voy a estar haciendo este rico pie que lleva un litro de leche y canela y vainilla y lo voy a poner aquí a flama baja mediana para que se empiece a hervir y vamos a estar haciendo el pie ese pie tan rico y delicioso que venden allá por tampico tamaulipas y también en varias partes de san luís potosí este pie es frío y lleva maicena está súper delicioso y quédense aquí para ver cómo lo vamos a preparar bien chicas aquí tengo esta latita de leche evaporada la voy a vaciar aquí donde tenía la otra leche y en esta latita de leche voy a estar poniendo 10 cucharaditas de maicena para disolverla en esta leche y luego también le vamos a poner no tengo azúcar lleva azúcar pero si no tienes azúcar puedes ponerle leche condensada y lo vamos a poner para endulzar pues aquí le vamos a estar poniendo la maicena para disolverla aquí y lo vamos a estar revolviendo 3 acuérdense que lo vamos a endulzar con lecherita que no tengo azúcar pero le puedes poner cuantas van chicas yo creo que ya con esas porque están muy grandes entonces lo vamos a empezar aquí a revolver y cuando ya esté hirviendo la leche con la canela y la vainilla se lo vamos a estar poniendo ahí es casi básicamente como un atole pero este atole pues obviamente queda bien espesito y lo que tiene esto es de que lo vas a refrigerar porque por ejemplo digamos que los hago ahorita en la tarde y los tengo que dejar en el refri hasta otro día para que agarren su consistencia bien bien firme bien chicas pues aquí ya le seguimos meneando porque tiene que estar bien 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 si se te hace más fácil también lo puedes licuar y ahí de una vez puedes licuar este la lecherita y ya nada más se lo vas vaciando para que quede espesito ok chicas pues aquí le voy a dar unas meñaditas porque ya está hirviendo y no se debe de pegar abajo porque si no pues va a quedar quemado y entonces ya le vamos a ir revolviendo la maicena con la leche clavel y leche condensada miren chicas aquí ya le voy a empezar poniendo y le vamos a estar meñe meñe porque acuérdense que es maicena y vamos a empezar a menearle menearle hasta que agarre el espesor si ven que no queda espesita como más espesa que un atole pues entonces pónganle un poquito más de maicena porque es la que le va a dar el espesor a esta leche y si no quieres comprar esos platitos que ya venden listos con galleta pues puedes preparar tú la la base y yo la hice con manteca crisco y harina y también harina todo uso y también azúcar poquita y lo empiezas a revolver a revolver hasta que se haga arenosito y se empiece a juntar así luego haces la tortillita y se la pones al molde la metes al horno para que se cosa se dore y se hornear como se diga y luego ya pues hay que estarla cuidando y acá pues seguimos meneando meneando y este pie lo puedes decorar con un poco de nuez o si te gusta la pasa o también con canelita nada más eso ya es tu elección este a mí a mí sí me gusta con pasas verdad hay gente que no me gusta la pasa entonces pues ahí ya es opcional si no nada más con pura canelita pero acuérdense que lo van a poner en la base hasta que esté frío y luego lo van a meter al refrigerador por toda la noche miren chicas pues ahí vaya nomás no dejen de menearle menearle para que se espese y no se les vaya a pegar en la cacerola porque ya si se pega luego acuérdense que quedan costritas negras eso es canela ok ya le vamos a ir apagando y ya con lo puro que le queda lo caliente es con lo que se va a pesar más pero miren miren chicos ya lo vacié a la base que hice de de este como se llama de harina pero como les digo si ustedes quieren lo pueden comprar y ya nada más le vamos a rociar la carne miren chicas lo puse aquí en esta tablita para que se enfríe porque está un poquito caliente todavía la crema y pues a mí me da miedo meter las cosas calientes al refri yo no sé si sea cierto pero dicen que se descomponen y pues no me voy a arriesgar verdad entonces aquí vamos a esperar que se enfríe un poco lo metemos a helar y ya cuando lo vayamos a partir pues les grame bueno chicas y chicos pues ahora voy a partir este este flan a ver si puedo con una mano ok está un poquito la como está congelada la tortilla no congelada pero está bien helada entonces por eso y pues yo sinceramente yo les recomendaría los platitos que ya venden hechos para los pies así ya no tienen que estar horneando ok ahora para sacarlo voy a buscar una palita esta palita la vamos a sacar y así quedó este rico y delicioso es un pie hay un pie hay un leite mmm 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 Gracias.